Galilea Montijo conductora. Instagram Galilea Montijo ha estado en varios proyectos de televisión en los cuales ha cautivado al público con su talento y carisma. Ahora la mexicana nuevamente consiguió otro trabajo y esta vez será como actriz de doblaje. Aquí la feliz noticia. Fíjate que nunca lo hubiera imaginado y después de ver cómo Mateo se emociona con las películas en este caso sí te puedo decir que es algo muy especial para mí. Cuando le dije que me había quedado brincó se emocionó y yo más. Dijo. Nuevo proyecto laboral que va dirigido no sólo a los niños sino a todas las familias y es una experiencia que considera es de las mejores en su vida y está agradecida por ello. Ahora esperaremos a ver cuál es la reacción del público que seguramente les va a encantar. ¡Suscríbete!